¡Miento! La Pampa ahora está en el puerto también, acá en Moquegua Para su clientela del puerto, para que ya no estén subiendo a la Pampa Entonces es más fácil, más factible para ellos Hemos abierto, pensando en ellos definitivamente Un nuevo local acá en Girón Moquegua 663 Como ustedes ya lo saben, Opticas Alexia se encuentra en el puerto de Hilo hace aproximadamente 8 meses Hace dos mesitos ya están aquí en el puerto Y ustedes pueden venir a visitarlos Si estás paseando por acá, voy a cambiar mi montura, voy a hacerme medir la vista Bien, puedes venir acá a Opticas Alexia Lo que estábamos comentando también con Leslie Es el tema del tiempo de la entrega de las monturas Muchas ópticas, se demoran 2, 3, 4 días en entregar una montura ¿Cuánto tiempo te pueden entregar aquí tus lentecitos? Bueno, sus lentes oftálmicos, dependiendo la medida, claro, se entregan en una hora Pero si fuera fabricación, los estamos entregando de un día para otro No van a esperar, señores, mucho tiempo, ni 2 o 3 días De un día para otro Porque hay muchos pacientitos que viajan, vienen, son turistas Entonces de un día para otro De un día para otro y hasta incluso en una hora, me dicen Y la promoción que tienen ahora por este verano caluroso Que está fuertísimo en el puerto de Hilo Es que por cada montura oftalmológica se van a llevar sus lentes de sol Pensando en ustedes, clientela y pacientes que han sido ya de Opticas Alexia Estamos dando por la compra de su lente oftálmico Un lente de sol gratis, ¿no? Para que puedan aprovechar en este verano Pero claro, los lentes de sol son obsequiados Pero con bastante protección UV De 100 y de 400, ¿no? No son cualquier anteojo Ojo, por favor, tienen que ser sus lentes protegidos con UV Eso es lo importante porque si te compran los lentecitos ahí por el mercado Eso que están 10 soles, 15 soles Esos no tienen nada de protección Esos son un pedazo de plástico nada más Es una mica, se puede decir Pero nosotros damos lentes de sol con resina No es mica, es resina Con protección UV, como les digo Les vuelvo a repetir Ya saben, por la compra de sus anteojos Este, un lente de sol gratis Un lente de sol gratis Entonces, ya lo saben Tiene que venir a Opticas Alexia ¿Cuáles son los números, Leslie? Para que le repitas a la gente Los números de contacto son 988-44-5577 Ya lo saben, tienen que venir Nuevamente repitamos la dirección Para que la gente la anote ahí Que se le pasó a la señora Estaba corriendo Anote, señora, anote Las direcciones son Girón Moquegua 663 En el puerto Y en la pampa inalámbrica José Carlos Mariati Al costado de la Plaza de la Mujer Opticas Alexia Teléfonos 988-44-5577 Ya lo saben Este verano Cambia de montura Y hasta medir la vista Gracias a Opticas Alexia A mí muy criminal Criminal Creí criminal Y nada recuerdo Y me lo vi Nacinal Nacinal La fórmula Nacinal La fórmula Gracias por ver el video.